Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Los pocos autos chocolate que lograron ser importados del 9 al 18 de febrero, en que los agentes aduanales de Ciudad Acuña pudieron realizar el proceso bajo las reglas anteriores, no han podido pagar sus derechos vehiculares ni obtener sus placas por parte de la Administración Fiscal del Estado de Coahuila. Así lo manifestaron dueños de esta clase de unidades, entre ellos varios negropetenses, quienes explicaron que al acudir a la recaudación de rentas, les han informado que no aparecen en el sistema, es decir, no existe registro federal aún de dicha importación. Resulta que la aduana sí dio trámite a la importación de dichas unidades, pero no ha subido la información al sistema nacional, y por ello, en las recaudaciones de los estados no aparecen como importados en sus vehículos. De esta forma, los dueños de esos autos, que ahora legalmente ya son mexicanos, no pueden circular en ellos, pues mientras no paguen los derechos vehiculares, tampoco pueden obtener sus placas vigentes. La instrucción para estas personas fue que esperaran de dos a tres semanas a ver si ya aparecían en el sistema. Mientras tanto, no les queda otra más que hacerlo.